Y finalmente comenzaron los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y la acción de los deportistas colombianos hoy. Mañana será el turno de Esteban Chávez, el primer bogotano en competencia. Fue una muy larga espera, pero ya están aquí las justas más resistidas de las últimas décadas. El experimentado ciclista Esteban Chávez será el primer bogotano en ver acción y lo hará este viernes a las 9 de la noche colombiana en el ciclismo de ruta junto a Rigoberto Urán, Sergio Higuita y Nairo Quintana. Va a ser una carrera muy exigente, va a ser una carrera muy dura, vamos a tener que competir al mediodía, es muy húmedo y hay mucha subida, entonces normalmente sobre el papel nos viene muy bien. La carrera en ruta masculina tiene un recorrido de 234 kilómetros con un desnivel de 4.865 metros. Las carreras de un día como Juegos Olímpicos son muy especiales, solamente un día, esperemos que estemos súper bien, que hayamos descansado bien del Tour de Francia. Pero el calendario de los atletas nacionales iniciará esta misma noche con Valentina Acosta y Daniel Pineda en el tiro con arco. Bueno, es chévere, es chévere acá llegar, conocer todo, marcar como el flow colombiano, por así decirlo, de primeras y ya luego dejar acá como una buena energía para todos los atletas que vienen después. Realmente me quiero gozar la competencia, aquí en este deporte y en todos estamos los mejores del mundo, entonces creo que cualquiera puede ganar. Acosta y Pineda competirán hoy a las 7 y 11 pm hora colombiana respectivamente. De igual forma el viernes estarán ambos arqueros en la modalidad mixtos a las 7 y 30 de la noche. Luego llegará el turno del ciclismo de ruta a las 9 pm. Y a la misma hora harán su debut Jenny Arias en boxeo y Luz Adiela Álvarez en judo. Por último, Saber Ávila en boxeo cerrará la jornada del viernes a las 10 pm, siempre en horario colombiano.